Uno, 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 uno. Diez, nueve, ocho, siete, dos, seis, cinco, cuatro, diez, nueve, ocho, siete. Everybody, please. Ya pues, ya pues, en serio. Ya fue dos minutos y vamos a hacerlo. Ya está la buena, está la buena. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1... Un minuto. 60. 59. 59. Ahora sí, falta un minuto. Ahora sí empieza a contar el de... 20. 19. 18. 10. 20. 22. 22. 23. 24. 29. 30. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 32. motors literal! 51. 53. 54. 55. 55. 56. ¡Gracias!